Una pendiente de paritarias que no cerraron por aquellos días de lo salarial, conciliación obligatoria de promedio. Hoy el tema puntual es la jornada extendida o doble jornada de implementar con respecto a esto de lo político planteado como recuperación de la post-pandemia. Algo que lo venimos cuestionando que es muy tarde para los físicos ya de complementarlo en lo que se refiere al mes que queda activo. Lo que sí decimos es que tienen que estar dando las garantías tanto de infraestructura edilicia como también así de los comedores. Los comedores donde si van a tener más tiempo los chicos y fundamentalmente la atención de los docentes tienen que estar garantizados el alimento en cantidad y en calidad. Y el otro punto que sí estamos planteando ya desde lo gremial que viene atrasado mucho tiempo un incumplimiento paritario que es el de la hora cátedra de los reloj para los maestros especiales. Y es el punto donde está detenida el debate o la discusión de este momento que se está extendiendo por lo cual, bueno, hacemos este cuarto intermedio. ¿Para ustedes están dadas las condiciones para la jornada extendida? No, no hay en la totalidad de las escuelas que se han anunciado, enunciado. Digo esto porque en ese sentido lo vemos como una improvisación, que se están haciendo prácticas de escuelas pilotos y en educación no se puede plantear ensayos y errores. En educación hay que plantear propuestas que tengan que ver, que funcionen y funcionen para beneficio del estudiante, incluido el trabajador que lo va a atender, tanto auxiliares con respuestas a los comedores como docentes que van a estar a cargo de las dobles jornadas. ¿Cuándo se define? En este momento creo que va a ser la última parte de la reunión y para eso, hasta el momento, no hay una valga de merla a lo que es el planteo de gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!